Enciende la orquesta y el sol es inspirar Enciende la fiesta Los bailadores en la pista echan de verdad Y sensación de decir una para allá Enciende la fiesta En mi mambo y el sabroso que te invita a ir a bailar A la hora que me llamé, me voy cantando con mis amigos Enciende la fiesta Remante, reunión, salsera, aquí le encanta los vientinos Este ritmo que bandera, cualquier pasión es cerrada Enciende la fiesta Y una orquesta de gritares, de mambo la rumba brava Cada cual con su instinto, es la certeza de la fiesta Enciende la fiesta Eso es así Y por qué no te lleves con la sala A mi mambo y el sabroso que la fiesta te espera te llama A mi mambo y el sabroso que la fiesta te espera te llama A mi mambo y el sabroso que la fiesta te espera te llama A mi mambo y el sabroso que la fiesta te espera te llama A mi mambo y el sabroso que la fiesta te espera te llama ¡Gracias!